Hola, Federico, Verónica, ¿cómo están compañeros? Buenos días, buenos días a los televidentes de América Noticias. A merced de los delincuentes se encuentran todos los vecinos de la organización Tungazuca en Carabahillo. ¿Y cómo no sentirse a merced de la delincuencia si en una semana delincuentes han ingresado a robar a seis casas? Y este dato es de solo una semana, pero es una situación que los abruma desde que comenzó el año, inclusive el año pasado. Estamos con una de las víctimas más recientes de estos delincuentes. Se preocupan porque cuando van a la comisaría a denunciar, no reciben la denuncia porque les comentan de que no hay suficientes pruebas. Ustedes entregan los videos y ¿qué pasa? ¿Qué respuesta le dan los integrantes de esta comisaría? Buenos días, nosotros llevamos las pruebas, llevamos los videos, llevamos no solamente el video de acá de mi vecino, sino de todos los afectados. Llegamos a la comisaría y nos dijeron de que no los habían encontrado infragantes. Yo le digo, ¿a qué se refieren infragantes si han estado tonteando las puertas? Porque se entrega el video de que ese mismo día que fueron capturados, ellos estuvieron tocando las puertas. Y le digo, ¿a qué se refieren infragantes? Y me dicen, dentro de la casa. Fue la respuesta que me dieron los comisarios. Señora, ustedes han apelado al arresto ciudadano el último sábado cuando han visto a estos delincuentes merodear por la zona a punto de ejecutar un nuevo robo. Ustedes los han intervenido, los han llevado a la comisaría. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con estos delincuentes? Los televidentes quieren saber qué pasó. Los dejaron en libertad. A los cuatro los dejaron en libertad. ¿Por qué? Porque dice que yo había puesto la denuncia a mí, el robo fue el día miércoles. Pongo la denuncia y dice que tenían que haberlos agarrado, capturado entre las 24 horas. Como ya había pasado 72 horas, ya no se pudo hacer nada. Fue la respuesta de la comisaría Santa Isabel. Les pregunto, entonces un fiscal, yo necesito un fiscal acá en la comisaría. Fue lo que me dijeron, que la fiscal estaba durmiendo y que todo era por vía del teléfono. ¿Ustedes integraron los videos de las cámaras de seguridad? Sí, las cámaras de seguridad. Y a pesar de ello, nada. Es decir, la investigación quedó en cero. Quedó en cero. ¿Fueron puestos en libertad estos delincuentes? Sí, quedaron en libertad. Me dijeron que la denuncia proseguía, pero que ellos quedaban en libertad. ¿Y la familia de ellos incluso la... No es el único caso, porque tenemos otro caso del señor, que ya es indignado, resignado, porque a pesar de que también entregó cámaras de seguridad, hubo una similitud en la respuesta. Caballero, buenos días. ¿A usted también ingresaron a su casa a robar? Sí, sí. ¿Los mismos delincuentes, identificados incluso con el mismo vehículo? Yo hice la denuncia y le llevé fotos. Entonces, la policía comprobó, pues, ¿no? No, porque ya también tenían otros causales de fotos y todo. ¿Cuál fue la respuesta de la policía? Me dijeron que ya con eso suficiente, que iban a salir a patrullar por las noches y había la esperanza de agarrarlos, ¿no? Según la policía. Pero, compañeros, los vecinos de esta urbanización no solo tienen que afrontar el tema de delincuentes o bandas criminales que ingresan a las casas a robar, sino otro tipo de delitos, asaltos al paso, no solo adultos, a escolares también, e inclusive el robo de vehículos, señora. A su hijo le han robado su auto en la puerta de su casa. Sí, han entrado. Él abrió las rejas, dejó su carro y pasó un auto, pasó un auto y se bajaron los dos y arremetieron con él. Lo desvalijaron y se llevaron el auto. Todo a plena y vista paciencia de testigos. Bueno, gente, era a las 10 de la noche, no había nada de gente, solamente él que estaba entrando al garaje. A esta problemática del robo de vehículos se suma el asalto a escolares, es decir, ya los escolares no saben en qué momento salir de casa, ya no saben ir acompañados porque también los asaltan. A una chica la han arrastrado en la puerta de su casa por robarle un celular. Así es, gracias a las cámaras de los vecinos pudimos apreciar que mi sobrino llegaba con sus compañeros y los vinieron, los arrancharon su mochila, ni siquiera saben si tienen cosas de valor, simplemente los amedentran y mi sobrino es asustado, no sabía qué hacer en la puerta, ¿no? Tenemos acá un caballero, muchas gracias, tenemos un caballero que vive en esta urbanización desde hace ya 40 años, conversando con él, me comenta de que lastimosamente ha visto cómo la urbanización fue creciendo, pero también fue creciendo la delincuencia, señor. Ustedes ya no pueden salir a cierta hora de casa por temor a que los puedan atacar. Siete de la noche ya no se pueden reunir con los vecinos como normalmente lo hacían antes. No, no, así estamos ahora, no podemos salir porque en cualquier momento nos asaltan, nos roban. Inclusive hace dos meses, dos meses o tres meses, valieron a un niño, a un escolar, su mamá no ha venido. Me parece que ya denunció ese mismo día, tampoco nos ha hecho nada hasta ahorita. Y no hay serenaje, no hay seguridad. Imagínense tener que vivir en esas circunstancias. Esta urbanización está compuesta por diferentes etapas, algunas etapas ya han colocado rejas de seguridad, han colocado cámaras de seguridad de manera particular, pero esta etapa particularmente todavía no, porque hay una demora. Ustedes gestionaron la instalación de rejas en una etapa contigua. ¿Cuánto se demoraron para que les puedan dar el permiso para instalar sus rejas con el dinero que ustedes consiguieron y pudieron comprar estas rejas? Más o menos un año demoró el trámite de instalación de las rejas, porque para hacer las rejas hay que pedir permisos a la municipalidad, hay que solicitar también algún presupuesto que hay que juntar y todo eso demoró más o menos un año. ¿Ahora pasa lo mismo? No, en nuestra urbanización, que somos la segunda etapa, nosotros los vecinos nos hemos organizado, porque ante la ineficiencia de las autoridades hemos tenido que tomar acción nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos montado una seguridad privada que pagamos los propios vecinos. Tenemos también una movilidad que es de mi propiedad, que le hemos comprado una circulina y una bocina, y toda la noche nosotros rondamos nuestras calles. A ese punto han tenido que llevar los vecinos ante el exiguo patrullaje de la policía, y atentos con lo que está pasando aquí en esta urbanización, porque si en una semana se han robado casas, es un dato que estamos dando, y falta contabilizar más robos, pero denuncian, entregan evidencias, y no pasa nada con una banda que normalmente ataca en esta urbanización, y los han captado en cámaras de seguridad. 5 robos en una semana, compañeros. Bueno, lo indigrante es que ni la policía ni la fiscal quieren hacer algo. Gracias, gracias Yair por la información, gracias a los vecinos también.